Estas son oportunidades que nosotros antes no teníamos, pero ahora con estos convenios, nuestros hijos pueden llegar a la educación superior, ya que a veces nosotros, nuestra situación económica, no nos los permite, entonces estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Y me encuentro con discursos impresionantes, de jóvenes que te muestran que lo que necesitamos son oportunidades, y esto es un programa de oportunidades. Fundación le está dando un gran ejemplo, señores concejales, gracias por apoyar al alcalde, ojalá apoyen y presionen a los que vengan para que se comprometan con el programa. Por eso hoy el otorgamiento y la entrega de esta beca Talento Magdalena, la cual nos va a permitir crecer en la parte educativa, a todos estos jóvenes a que se conviertan en los profesionales del mañana, en los próximos líderes del municipio de Fundación Magdalena. Me llena muchísimo de emoción a nivel personal, a nivel de mi comunidad, de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis profesores, es como una señal directa de que sí se puede, de que los sueños se cumplen, de que es impresionante la satisfacción que se siente, no solo de manera personal, es un logro, no sé, es un logro general, un logro que me llena de mucha satisfacción y orgullo. De esta manera se está aportando a la transformación de una comunidad que lo necesita y que exige tanto de cambio en cuanto a la inversión que se están haciendo. Durante un año que fue muy atípico, donde vivimos una pandemia y una fuerte inundación, pero a pesar de todo eso pudimos salir adelante y nosotros como estudiantes nos esforzamos por sacar unos excelentes puntajes para hoy estar aquí recibiendo este beneficio. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.